Los ciudadanos bajo firmantes, todos dirigentes de las asociaciones de veteranos y excombatientes de las PAES y el FMLN respectivamente, que participamos en el conflicto armado de El Salvador en el pleno derecho que nos asiste la Constitución de la República, exponemos primero que según el decreto legislativo número 210 de fecha 20 de diciembre de 2018, publicado en el diario oficial número 15, tomo 422, de fecha 23 de diciembre de ese mismo año, se emitió ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional, que participaron en el conflicto armado interno en El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. Segundo, que mediante decreto legislativo número 280 de fecha 21 de marzo de 2019, publicado en el diario oficial número 65, tomo número 423, de fecha 3 de abril de ese mismo año, se emitió reforma del artículo 21 de la ley antecital. Tercero, que el aludido artículo 21 establece que una vez tome posesión la Junta Directiva del Instituto, contará con un periodo de 30 días calendario para que elabore un manual de puestos de funcionamiento para el personal que elaborará en el Instituto. A partir de esto, contratará el personal técnico administrativo que trabajará en el mismo reemplazo del personal del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Cuarto, que para que la Junta Directiva del Instituto Administrador funcione y tome decisiones, deben asistir todos los miembros nombrados que conforman dicho organismo, tal como lo establece la ley arriba señalada en el artículo 13, literal C, y en el artículo 15, inciso 6 y 7, que expresan que forman parte de la Junta Directiva del Instituto Administrador y deben asistir los funcionarios o delegados siguientes, viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, viceministro de Agricultura y Ganadería, viceministro de Trabajo y Previsión Social, viceministro de Defensa, viceministro de Salud, viceministro de Educación, viceministro de Hacienda, y vicepresidente de Lista. Quinto, que a casi dos meses de este nuevo mandato presidencial, varios de los viceministros no han asistido, que varios de los viceministros no han sido nombrados y otros no han sido juramentados, según lo expresa el personal de los despachos, cuando se llega a dejar la correspondencia. Por lo consiguiente, no asisten a las reuniones del Instituto conforme a la ley, provocando un vacío que no permite el buen funcionamiento de dicho organismo. Por lo tanto, y por lo anterior, solicitamos, uno, se le recomienda al señor Presidente de la República, nombre a los funcionarios que enumeran la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Paragundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992 para integrar el Instituto Administrador de los Veteranos. Y dos, se le recomienda al señor Presidente de la República mandate a los funcionarios designados para formar parte de la Junta Directiva del Instituto Administrador de los beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y del Servicio Territorial y de los excombatientes del Frente Paragundo Martí para la Liberación Nacional para que asistan a las sesiones de trabajo que la Presidencia del Instituto convoca. Dios, Unión, Libertad, entiende la firma de varios miembros de organizaciones y diputados y diputadas. Leído, Presidente. Los que estén de acuerdo con la dispensa de trámite... ... ... ... ... ...